Estamos ubicados en Barrio La Floresta, a Meguino 543 el local, y estamos en mi verdulería. Bueno, contame, ¿cómo te está yendo con esto de la cuarentena? ¿Cómo están el tema de las ventas? Bastante bien, o sea, dentro de todo. Tengo de todo y para todos los gustos, digamos, y tengo mis clientas que vienen acá y no van a comprar a otro lugar lejos de la zona, o sea, que vienen a surtir acá. Bueno, ya tiene una clientela fija, entonces, ¿y cómo están los clientes? ¿Cómo están tomando todo este tema del protocolo del uso de barbijo, la distancia? Cuesta un poco usar el uso de barbijo porque a veces no olvidamos, y el tema de la distancia, bastante bien lo manejamos porque tenemos el alcohol en gel y le ponemos una mesita cuando hay mucha gente y tratamos de meter de a uno, así, ¿viste? Y nada, acá tengo una señora clienta que te va a decir cómo es mi negocio y los precios. Bueno, charlamos un poquito con ella. ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Cristina, soy clienta de la señora. No hace mucho tiempo que vivo acá, pero encontré en este negocio todo lo que uno necesita. Y no necesito ir a los supermercados porque el precio de ella es muy accesible y creo que no necesitamos salir del barrio. Y pienso que con eso corroboramos con la cuarentena. Y bueno, el uso de barbijo, como dice la señora, tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de vivir. Y bueno, mientras sea para la salud de los formoseños, estamos acá. Bueno, ¿cómo le está yendo a ustedes en el tema de las compras hoy en día? ¿Qué tipo de compras se pueden realizar? ¿Usted compra para la semana? ¿Compra para el día únicamente? Mira, como es una oportunidad de salir un poquito de nuestra casa, trato de comprar todos los días. Un poco, un poco. Y bueno, esto ayuda. Y la verdura, toda la fruta que trae ella es fresca, así que no necesitamos comprar por una semana. Y como vivimos cerquita y como hago uso del negocio del barrio, de lo que se nos aconsejó. Y bueno, estamos acá colaborando con todos, con la salud formoseña y bueno, con nuestros vecinos. ¿Cómo les está yendo a ustedes en el barrio? ¿Cómo está el barrio hoy en día con esto? ¿La cuarentena se está respetando o cuesta un poquito? Mira, por lo que veo, día a día la gente se va acostumbrando a usar este barrijo. Porque en un principio nos costaba, veía gente que regresaba a su casa a buscar el barrijo. Bueno, hoy ya no, hoy hasta los jóvenes, porque se ven jóvenes en la calle que usan barrijo. Y creo que los jovencitos son los que más usan, por lo menos de mi experiencia, de lo que observo en la calle cuando salgo a mi casa. A nosotros los adultos sí nos costó un poco más incorporar esta pequeña prenda. Y bueno, estamos bien. Sí, bien, bien, bien. A mí estoy tranquila, no sé, soy una persona que no le gusta mucho salir. Y bueno, en mi casa siempre tengo un jardín, una huerta, mis cosas. Estoy todo el día en mi casa. Bueno, muchas gracias señora. No, no, al contrario. Gracias a todos por venir a interesarse por nuestro barrio. Y bueno, viva San Cayetano.